Y con el ritmo y el sabor, a marea Música Mueve la pompa, mueve la Nachas, mueve la pompa, muevela Mueve la pompa, mueve la Nachas, mueve la pompa, muevela Mueve la pompa, mueve la Nachas, mueve la pompa, muevela Y ahora quiero ver a toda la gente Como mueve las pompa De Santa Cruz, de San Andrés En Mallorquín En Las Labores En Rancho Nuevo En Palapanes En Nayarit En Sinaloa En Jalisco En Michoacán En Zacatecas En Guanajuato Y las mujeres También los hombres Todos los niños Mueve la pompa 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 Muévela Natchez Muevela y ahora quiero ver a toda la gente como mueve las pombas En Santa Cruz, en San Andrés, en Mallorquín, en Las Labores, en Rancho Nuevo, en Palapares, en Nayarit, en Sinaloa, en Jalisco, en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato, y las mujeres, también los hombres, todos los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!